Esta noche voy pa'l pueblo a buscar una morena para llevarme a la de fiesta a ver la ruida buena con mis zapatitos negros, pantalón bajo de celas Esta noche voy la rumba, esta noche soy caldeo Abre el que voy, por el grupo de aquí pa'l, pa' que no sepan Que yo voy, que yo voy, ábrame vueltas a ver la ruida Yo voy pa'l, la ruida buena me llama Yo voy pa'l, la ruida buena me llama Yo voy pa'l, la ruida buena me llama Y ahora con ustedes, mi brodecito segurante de Panamá, Chancalos, Ángeles. Y ahora con ustedes, mi brodecito segurante de Panamá. Y ahora con ustedes, mi brodecito segurante de Panamá.